Mira, empiezo a señalar tu y yo voy a entrar como una pasarela. ¿Qué tu quieres que diga, Manolo? ¿Qué es eso? La risa. Uno de los eventos que hacen allí, la risa, este es el que hace los videos, San Juan Motul es el que trae las betas allá, dale, dale, vamos a llenar a Camisamadoro. Dile, Manolo, lo mucho que lo extrañamos. Y Manolo, ¿por qué no vino? El vino, ¿verdad? Está por ahí, está por ahí. Yo lo vi, yo lo vi. Está por ahí. Manolo, Manolo, mira, Manolo, mira. Eso, eso, con cara de agresividad. Agresivo, agresivo. Eso. Vamos rumbo a la cueva de las calaveras con los puertorriqueños. Ya un poco tarde, pero lo vamos a lograr. No me quiero mojar los zapatos. ¡Un quebroso! Ups! Dale winchers le da winchers al invierno. Sala invierno, le da winchers, sal invierno. Vente te... Aquí tenemos a Kikillo en este trabajo. Más quebroso. Yo, yo detecto que a gente trabajan con guantes. Joder, Joder, Joder... Ojo quejo pica! Ese es el banco, nosotros llegamos Estamos en la escuela adoptada con los amigos de Puerto Rico Eso es lo bueno de llegar de la ruta Bien poeja, pongale la mano, va comiendo Un platico, un platico Un platico, todo va a llegar a su Abre, abre Yo no he comido en todo el día Un california, estamos haciendo un california Si, californication Si le decimos nosotros allá cuando la ruta empieza en un sitio y vuelves y pasas ¿Aquí está acá abajo y yo abajo? Ah, ya decía, aunque esté acá abajo yo aquí, va a ser igual ¿Cuánto hicimos hoy? Hicimos siete horas parecidas, pero bueno, estuvimos bastante rato paseando Hicimos dos dacales Muchos rally Dos dacales Nosotros arrancamos para el tema de buscarle el payaso Y siempre que alguien da la vuelta completa O por lo menos que termina el infierno Porque no todo el mundo lo sube Entonces le damos un pequeño premio, un recordatorio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!